El sumarinista tiene que ir a por los tiburones, gritando, siempre que entregan a la playa y a su zona, es invitado a... 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 ¿Está escuchando? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo? Que no os piden. Y cada vez que piden, se eliminan. Cada vez que viene de los tiburones. Ahí ya no, los pidió, los pidió, los pidió, los pidió. Y para lo más, tienes que seguir gritando aaaah, no más. Si te queda aquí, y ahí... A... 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 No, pero es lo que me prefiero. Tienes que nos piden, que los pidió, que se ahogan a ellos. ¿Y cómo se ahogan? ¿Y cómo se ahogan? A ellos que... Claro, cuando parecen aaaah, si están aquí, se ahogan. Digamos que aaaah, fucuuta, sí. Ah, vale, vale. ¿Entendido? Ahora sí. Y nosotros, si nos pichan, tenemos que hacer puerto para que... ¿Y cómo controlamos cuando el reloj? Para que se ponga la gracia. Aaaaaah... Aaaaaah... Esto es todo lo de la voz. Venga, es que no lo haganse. Venga, es que no se les hagan. Es que no se le hagan. Es que no nos pierden en su teléfono. No se les hagan a la voz. ¿Esto es el C4? ¿Esto es el C4? ¿Está el C4? ¡Esto es el C4, lo que hagan creer. Venga, jugad a ver si tú no estáis muy mareados. Ah, me digas, ¿cómo estás a ti? Sí, hagan cabillado. ¿Este es el C4, ¿no? Sí, ¿no? ¿Solo con tocar? Nosotros no nos tienen que tocar. Si hacen así, nos han tocado. ¿Pero tocar con una mano o con dos? ¡Tocar! 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 ¡Tocar, aush! ¡El Pino se ha callado! ¡Se ha callado! ¡Halo! 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 ¡Man! El palo también, el palo también. Pero ya terminé. Está ahogado. Está ahogado. Está ahogado. Es ahogado. Es ahogado. Es ahogado. Es ahogado. Venga, es más de ahí. ¿Qué? ¡Ahogado! 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 ¿Estásando a la cabeza? Aquí, aquí. Toma. ¡Ahogado! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Va, va, va! ¡Para que la vamos todos! ¡Eh, arriba, arriba! ¡Porque me llamo! ¡Ya no escucha nada más! ¿Qué es el señor? ¡No, no, 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 no! ¿Qué pilla la mitad de lo da? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Volviendo, volviendo! ¡Volviendo! 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 ¡Es que está con un muchillo! ¡No la gana te digo! ¡Volviendo! ¡Que te peca! ¡Ay, qué pesca! No corréis mucho por aquí, ándale ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Yá, anda! ¡Ay! 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 ¡Yá, está mal! ¡Yá! ¡Buena, está mal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! 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 Ahí está bajado uno, güey. Ahí está bajado más de uno. ¿Que uno? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aquí me gusta, venga! ¿Hay más roma esto? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahhh! ¡Va! Venga, le da fuerte que vente. ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Vamos, te va a llevar! ¡Vamos, logramos, claro! ¡Dillo! ¿No es ni está atento a la? ¡Está fuerte, Marteo! ¡De ahí, eh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhhhh! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! El río del pastor Saltson ¡Ven ya, ven ya! ¡Ven ya, ven ya! ¡Ven ya, ven ya! ¡Ven ya, ven ya! ¡Gracias!